Saludo con gusto. ¿El ciberataque a Pemex de qué se trata? ¿Frente a qué estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Pues mira, hay bastantes versos encontrados ayer por la noche y después de un rato de que la petrolera no había comentado nada al respecto. Ayer por la noche emitió un comunicado en donde se pudo que en efecto fue víctima de un ataque cibernético el domingo por la noche que, bueno, según lo que ellos afirman, solamente dañó a cerca del 5% de los equipos de cómputo personal de sus trabajadores y ellos afirman también que pudieron contenerlo, pero te comentan bien que hay otras versiones por parte de empresarios gasolineros y empleados que afirman que el ataque tuvo incidencia desde el viernes pasado a las 7 de la noche. ¿Qué causó este ataque? Como primera consecuencia hubo una especie de bloqueo, se cayeron las plataformas, los sitios web en donde los empresarios gasolineros piden su despacho para los días siguientes. Esto evitó que las tarlas, terminales de almacenamiento y distribución de la compañía funcionarían en sábado. Se hablaba un poco de esa vasto versión que tanto los gasolineros como la Secretaría de Energía negaron. ¿Y esto por qué? Porque solamente el domingo, el domingo solamente estas terminales no trabajan. Entonces, los empresarios gasolineros se quedaron solamente sin servicio el día sábado, ¿no? Y tenían suficiente combustible para el fin de semana. Por otro lado, ¿qué pasó? Vimos en redes sociales a empleados de la compañía diciendo que no tenían justamente servicio a internet. Lo que nos confirmaron fuentes dentro de las compañías es que, pues, en efecto, derivado de este ataque, lo que se hizo fue una especie de labor precautoria y no dejaban a los trabajadores ocupar los equipos de cómputo ni conectarse ni a la intranet ni a la red de internet dentro de las instalaciones. Hasta ahorita Pemex no ha dicho nada más. Estamos, pues, básicamente con muy pocos datos. Ni siquiera ha dicho un poco más de la naturaleza del ataque. Se habla que es un razonware, que es una especie de ataque bastante común y que, bueno, no es algo nuevo, pero, pues, habrá que ver si Pemex dará un poco más de detalles acerca de lo que sucedió y se vemos en las próximas horas un poco más de los efectos que pudo traer este ataque a la petrolería. Muy bien, gracias, Diana. Interesante, te agradezco mucho y estamos en contacto. Buenos días. Seguramente. Buen día, Alberto. Buenos días. En el proyecto puente.com.mx sentencian a 45.